Hola a todos, estoy aquí con Jorge Velarde Rosso, él es el director académico de Libera Bolivia, un think tank que promueve la libertad en Bolivia. Aquí estamos en la Isla del Sol, en medio del lago Titicaca, que hemos tenido una jornada muy bonita académica en pro de la libertad con jóvenes súper inquietos. Jorge, hay una experiencia súper bonita de cómo se ha desarrollado el urbanismo alrededor del comercio en el alto, en el área metropolitana de La Paz. Cuéntanos un poquito. Gracias María José por esta oportunidad de contar un poco un fenómeno que a nosotros nos encanta, que es una ciudad que hace 30 años, un poco más, era todavía como la periferia de la ciudad de La Paz, o sea, era la villa de la ciudad de La Paz, donde llegaba la inmigración rural, como en todas las ciudades latinoamericanas prácticamente. Y gracias a algunas reformas que se hacen en los años 80, y obviamente al espíritu emprendedor de estos migrantes, principalmente de Aymaras, del altiplano boliviano, donde estamos ahora, 30, 35 años después, es una ciudad que crece más rápido que la propia La Paz, ya hay fenómenos de una prosperidad muy interesante, o sea, ya no es la subsistencia, digamos, ¿no? O sea, el alto se ha convertido en una ciudad con su propio peso específico, incluso políticamente hablando, y todo gira en torno al comercio. Y una cosa fascinante además del caso ese, ustedes lo han visto ahora en el viaje, es que estamos en medio del altiplano boliviano, no sé, a 4 mil metros sobre el nivel del mar, y es Bolivia, no tenemos una salida al mar. Entonces, es una especie de, el alto es una especie de puerto seco, ¿no? Que atrae todo el comercio que ayuda a distribuir, no solo para la ciudad de La Paz, sino en toda la zona. Entonces, es una ciudad eminentemente comercial. Increíble. Esto es una ciudad que se ha desarrollado alrededor del comercio, gracias al comercio, y pues a razón de esos comerciantes pujantes que se levantan todos los días temprano a trabajar. Entonces, pues bueno, muy parecido a los comerciantes que tenemos en Colombia, especialmente en Fenalco, Antioquia, que todos los días le apuestan a construir país y a generar desarrollo desde el territorio. Muchas gracias. No, a ti, María José. No, a ti, María José.